Buenas tardes, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, tenemos mucha información, hay muchas notas, lo del TLC que ya no se va a llevar a cabo porque mañana estábamos en la fecha límite. Mañana era la fecha fatal, día 17 de enero, si no se, perdón, de mayo, si no se firmaba. El Tratado de Libre Comercio se suspende hasta que el Congreso de los Estados Unidos tenga a los nuevos congresistas, recuerda usted que están en elecciones, y nosotros esperemos a que pase el 1 de julio porque el 1 de septiembre se reúne el Congreso mexicano. Pero no se vaya usted a preocupar, eso de que está a 20 por 1 el peso y el dólar no tiene nada que ver con el TLC, yo creo que se le van a echar la culpa a López Obrador, porque el TLC sigue, o sea, no hemos perdido a nada. Usted y yo seguimos exactamente igual que ayer, que antierica hace seis meses, el TLC continúa. Lo que se iba a hacer era actualizar en la parte automotriz, en donde ellos quieren una conformación diferente, en que ellos tengan una mayor protección del acero de los Estados Unidos, eso es lo que ellos quieren. Pero bueno, eso ya es pecata minuta. Zavala renuncia o declina, porque aquí estamos en una disyuntiva. ¿Qué pasa con Zavala? ¿Qué pasa con Beatriz Zavala después de ser la primera dama del país? Después de haber viajado por todo el mundo acompañando al presidente de la República, pues seguía siendo la primera dama. Y era la primera dama que nada más había tenido una candidatura a una diputación plurinominal. Y bueno, pues eso fue en la asamblea de representantes. Esa era toda su carrera, esas eran sus credenciales y era todo su trabajo. Ahora dice que renuncia, pero ¿por qué renuncia? Porque le falta el verbo, porque no pudo, porque ella no podía esgrimir en el caso de los debates. Ya ahora tienen un debate en puerta este próximo fin de semana, que tiene que ver con tratados de libre comercio y con asuntos internacionales, con asuntos que ella no, obviamente no maneja, no está dentro de su estructura. Pero al mismo tiempo, para darle el espacio a José Antonio Meade, para darle el espacio a Naya, que sí dominan perfectamente los temas internacionales y esto aboya la candidatura de López Obrador. ¿Por qué? Porque no es su estilo. Él está muy a ras de tierra, conoce perfectamente los problemas del país, conoce perfectamente los problemas de las diferentes entidades federativas, pero si viaja al extranjero es distinto. Esto no favorece a nadie, no va a pasar nada, porque todo el mundo está preocupadísimo. Es que ahorita Damián Cepeda, el presidente del PAN, le va a hablar, a Naya le va a hablar, a Meade le va a hablar. ¿Para qué? Dijo, ¿para qué? ¿Sabe cuánto representa? Tres o cuatro puntos. Ahorita le tengo la última de Mitosky, que se va a dar a conocer mañana. Mañana se va a dar a conocer, porque lo primero que le dije, pues le voy a hablar a Mitosky, ¿cómo va? Fíjese, la última de Mitosky dice, 45 López Obrador, 28, bueno, pues este, Ricardo Anaya, 19 Mid, y está en cuatro Calderón y en tres El Bronco. ¿Usted cree que eso va a afectar la interrelación de los cinco? Va a haber cambios, ahora sí, en lo que se llama el debate. Ella abría el debate, ella iniciaba el debate y estaba preparado para cinco personas que iban a tener o iban a interactuar con 42 personas del público. Bueno, pues ahora van a tener que hacer las modificaciones rápidas. En la boleta va a salir, no sirve nada que usted le cruce la boleta y le ponga, porque eso no va a cuantificar, no se va a contabilizar. ¿Por qué no va a declinar? ¿Por qué no puede declinar? A ver, ¿cómo va a declinar? Vamos a los ejemplos. Declina a favor de Anaya. Ah, regresas a casa, regresas al Partido Acción Nacional, te extrañábamos mucho, te queremos mucho, qué bueno que estás con nosotros, porque realmente eres un referente desde que eras adolescente. Ya, no sirvió para nada. Se va con Mit. Declino por mí porque siempre hemos sido muy buenos amigos y porque él siempre ha sido panista y las oportunidades las tuvo con mi esposo cuando era el presidente de la República, le dio oportunidad en dos secretarías, no en tres, ¿verdad? Porque fue la Secretaría de Energía, después fue la Secretaría de Hacienda y después la Cancillería. Tres secretarías le dio. Entonces, declino por él. ¿Y qué pasa? ¡Nada! ¡Nada! Declinar es otra cosa. Es renuncia y adiós. Entonces, ¿por qué no se puede declinar por los votos? ¿Qué representan los votos? Ah, te voy a pasar mis votos. A ver, amiga, ven, ven aquí, Zavala. Ahí te voy a pasar mis votos. O, Zavala, pásame tus votos. ¿Cuáles votos? Si no hay un solo voto hasta el 1 de julio. Tampoco hay aplicaciones. Aquí no juega eso. Aquí no es importante eso. Entonces, adiós, Zavala. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó en City Banamex? ¿Usted vio el debate? Bueno, espantoso. ¿Por qué fue espantoso? Porque ella no tiene verbo. Su presentación es, pues miren, este, pues este, pues sí, pues este. No, yo la vi hasta rancherita. De veras, la vi rancherita. Porque lo que estaba tratando de hacer, era ser candidato a la presidencia. Y hablaba como si fuera la presidenta. Ahora yo cuando sea presidenta voy a tener la mejor policía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la mejor policía? Yo cuando escuché esa aberración, decía, la mejor policía, ¿y por qué no la tuvo su esposo? ¿Y por qué no la tuvo Peña? ¿Y por qué no la tuvo Fox? Y ella sí la va a encontrar. A ver, que venga la mejor policía. Ya, llega la mejor policía. De ese tipo. La otra. Ah, no, yo sí voy a respetar los derechos humanos, porque yo sí respeto los derechos humanos. Ah, porque su esposo no respetó los derechos humanos. 120 mil muertos en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué pasaba? Había, la muerte estaba con una guadaña que decía arriba Calderón y abajo Peña. O sea, que con la de Calderón se echó 120 mil y ahorita ya lleva como 130 mil o 140 mil. Esa guadaña que continúa matando a tantas personas. Ayer matan a un joven periodista, pues, conductor de radio, conductor de radio allá en Villahermosa, Tabasco. Este joven lo matan afuera de su casa. Usted ya habla de haber visto. Este joven está ahí en su programa de radio. Este es un joven que está hablando de Javier Valdés, que ayer cumplía un año de que lo ejecutaron de 13 balazos a las 12 del día en el centro de Culiacán y no hay un solo video. ¿Por qué? Ah, pues, porque Kirín Ordaz quitó los videos. ¿Qué Kirín Ordaz tiene que ver algo con el Chapo? Sería la única forma. Bueno, entonces, hemos estado hablando de todos estos muertos de comando asesina periodista. Fíjese, van 134 periodistas. No se me hacen muchísimos, pero pareciera que estamos en la guerra. Parece que esto es Irán. No estamos en guerra, somos un país pacifista. Entonces, 134 periodistas muertos. Y estos 134 periodistas muertos, pues, qué pena, ¿verdad? Con la pena de que mataron a su esposo, a su hijo o a su esposa. Bueno, vamos al día de luto por Valdés. El día de luto era ayer un año por haber matado, asesinado a Javier Valdés. Con esos 13 balazos que de veras se desgraciaron a todo el gremio del periodismo. ¿Cómo es posible que al mediodía te matan en el centro de Culiacán? Se bajan de sus coches, te disparan, te matan, te rematan en el piso y no hay una sola fotografía, no hay un solo video, no hay absolutamente nada. Y, bueno, pues, no sé cuándo vayan a detener a alguien. Anaya, este, abierto, buscar alianza con Margarita. Ay, no, me ha internecido tanto, Ricardo Anaya. Es que voy a buscarla porque le voy a solicitar que se venga a hacer un proyecto con nosotros y se sume al proyecto de todos aquí en el Partido de Acción Nacional. Pues, ¿no dijiste que se iba porque no servía? Ahora ya es eficiente. Valiente, Calderón, quiero hacer un reconocimiento a mi esposa por Valiente. Ese está bien. Pues, ¿qué le decía? Animó que le pusiera otra cosa. Pues, a el Twitter a lo mejor hasta lo hizo ella, ¿no? Pero, Anaya y Margarita. Esto es así como raro. Porque podía ser Meade y Margarita, ¿no? Pero Meade es del PRI. Bueno, no es del PRI, pero es del PRI. Yo no sé cómo le hace Meade para llegar y decir, oye, vota por el PRI. Tú eres del PRI. No, 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 soy del PRI, pero vota por el PRI, carajo. Entonces, no alcanzo a entender. Margarita siempre pensaba en desistir, pero no desistió, renunció. Bueno, ya, se acabó la telenovela, no pasó absolutamente nada. Margarita, qué bueno, ya, adiós y que Dios te bendiga y te vamos a seguir viendo ahí con tu esposo cuando viajabas al extranjero. Pero, imagínese, la meten en una pinche avioneta, ahí rompiendo los surcos. Y uno dice, pues, si ya estaba acostumbrada al avión presidencial, ¿cómo lo meten en esta porquería? Y después dice, me costó más barato que el de López Obrador. El de López Obrador había costado 66 mil pesos. Va a estar en 50 mil. Chin, 280 mil, Margarita. ¿Quién te dio ese dinero? Está bien que Felipe se llevó mucho dinero, sexenio. ¿Cuándo ha visto un presidente pobre? Ya aquí me están haciendo señales, que así de lana. No sea grosera, es mujer también, por eso me está haciendo así de mucha lana. Imagínese, un expresidente pobre, está difícil. Y después llega con Alberto Balleres, el dueño de Palacio de Hierro, y le dice, toma 5 millones de pesos para tu campaña y 15 millones de pesos para tus gastos. ¿Qué le dieron a cambio? Las minas que tienen allá en Chihuahua. No, fríe. De veras, nos ven la cara de imbéciles. Bueno, le platico lo de los tapados. ¿Se acuerda de que había varios tapados? Así que uno de ellos era Nuño, Nuño, Nuño. Era el candidato a la presidencia de la República, puesto por Carlos Salinas de Gortari. Ahí le llevaron inmediatamente a Autogranados para que, con la experiencia que tenía de haber manejado la campaña de Salinas de Gortari, llevar a buen puerto a este señor, a este, ¿cómo se llama este señor, Nuño? Sí, Nuño. ¿Aurelio? Aurelio. Este, le dieron 70 millones 900 mil pesos. Esto era lo autorizado. Esto era lo autorizado para todo el año 2017. ¿Por qué se autorizó el 1993 millones? A ver, si todavía más tienes 70 millones, aquí está. ¿De dónde saco los otros 1993? ¿Me los robo de dónde? De los bebederos de los niños, de las escuelas que he tenido que reconstruir, de lo que no hice con los niños, de lo que no hice con los salarios de los maestros, y ya tengo dos mil millones de pesos casi. ¿Qué hizo con esos dos mil millones de pesos? Ah, muy sencillo. Autogranados está acostumbrado a que está ahí la señora que está representando a las empresas estas, y le dice, te voy a dar dos mil millones de pesos, pero mil son míos. Fifty-fifty. Hal, fan, hal. ¿Ya? Más claro, ni el agua. Mil millones de pesos. Se robó Aurelio Nuño y Autogranados. No se le hace mucho dinero. Pues no que primero los niños. Mala calidad educativa abona a desigualdad. Esta es una frase célebre de Peña Nieto. El día de ayer dice, no hay reformas. No hay reformas sin intentos de revertirlas. ¿Cómo que no las quiere revertir? La va a cancelar. López Obrador dijo, cuando yo sea presidente, lo primero que va a hacer es cancelarla. ¡Cancelarla! El magisterio no va a tener dificultades nunca más. Puta madre. Imagínate. Pero ayer Peña... Ah, y tenía un güey que se llama Juan Díaz de la Torre. Juan Díaz de la Torre es un cuate así, ¿no? No sé si lo haya visto. Había una amiga mía que se apellidaba Díaz. Y me lo presentó. ¿Usted se apellida Díaz, o no? Ah, bueno, se apellida Díaz. Entonces, me lo presentó, este cuate así, Mamey. Era el que le cargaba los bultos a Elbáster Gordillo. Bueno, ahora le carga los bultos a Otto Granados. Y ahí está aplaudiéndole al presidente. Pero no sé por qué se... ¿Por qué? ¿Por qué como que se agachan? No sé si le iba a hacer una caravana o qué. Bueno. Fíjese lo que le voy a decir. Es que esto es así como de una barbaridad. Y esto sucede en Oaxaca. O sea, si quiere, puede ver el video en mi cuenta. En mi cuenta de Facebook, Nino Canuno Canunino. Pues llega un profesor, Gonzalo Vázquez. Un profesor común y corriente. Se acerca a Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca. Y le dice, ya deja de robar, por favor. Ya deja de robar. Un señor ya de edad. Ya deja de robar porque ya es mucha chingadera la que nos hace. Y le dice, ¿qué ha dicho? Y nada más, delante de todos. Y ya se da la vuelta al señor. Murat le trata de dar la mano. Y ahora se lo queda viendo así como pinche ratero. ¿Vino? Ya. Sigue y hasta que puede darle la mano o no sé qué pasa. Esto deja de robar. Ya es mucha chingadera lo que estás haciendo. Ya, por favor. No robes más. Esto es fatal. Un maestro que ¿para cuánto le gusta de sueldo? ¿100 pesos diarios? ¿120 pesos diarios? ¿140 pesos diarios? Irle a decir al gobernador. Para decirle a un gobernador en su cara que es un ratero, se necesita tenerlos bien puestos. Y además este señor se podía quedar sin chamba de maestro. Así, mañana me lo corres. Imagínese el valor de este hombre. Un hombre de edad que se acerca al gobernador y le dice que ya no esté robando porque es una chingadera. Yo creo que ese es el hartazo. Ese es cuando ya no quiero saber de ustedes. Ya quiero que se larguen. Voy a votar, que se llama el voto antisistémico. Ese voto antisistémico es contra el sistema. No es contra mí porque todavía, todavía dijo ayer me Hidalgo que es muy interesante. Dice, yo voy a estar en la boleta, no está Peña. Y después de que termine la elección, yo voy a seguir y Peña ya no. No es rompimiento, pero se escucha bien. No se escucha tan arrastrado como lo venía haciendo anteriormente que todo el mundo decía. Pues si es la continuidad de Peña. ¿Qué va a pasar ahora con todo esto que está mencionando el propio, el propio José Antonio Meade? Se está separando de Peña, se está separando de Videgaray porque Videgaray fracasó con el TLC. Fracasó porque él había prometido que con Kushner iban a arreglar todo. Tenemos un equipo de negociadores viviendo en Washington. Pagado por los impuestos de usted y por los impuestos míos. Allá estuvieron viviendo y nosotros estábamos muy contentos. Adiós. Ya se va la 10. Se va la asesora. ¿Qué le parece? Bueno, pues yo no sé, pero después de todo esto es cuando uno se preocupa y se inquieta. Y dice Videgaray también está viviendo en Washington. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. El equipo no, el equipo tuvo que dejar a sus familias porque realmente estaban ellos trabajando y el otro estaba cabildeando, cabildeando a Kushner porque con Kushner se iba a hacer, se iba a realizar, se iba a llevar a cabo. Es más, ahora en la reunión en contra de Maduro, él la encabeza, él hace el discurso, él el discurso para que Maduro renuncie y no vaya a esta elección, a esta próxima elección, el 20 de mayo. Y para Colvo de Frejaderas, Kellogg's, que es una empresa, es una empresa importante, Kellogg's. Yo no sé si la clausuró Maduro o ellos cerraron porque ya no podían operar. Pero Kellogg's es alimento, o sea, tú puedes cerrar una empresa cuando estás en un Venezuela, la que tú quieras, pero no una de alimentos, ya, no, no quiero ni siquiera discutir de que si estuvo bien o estuvo mal. Las de alimentos ni de broma. Kellogg's, Nestlé, todo lo que representan alimentos, aunque sean corporativos, aunque te caigan gordos, aunque sean gringas, todo lo que tú quieras. Pero esas empresas te dan de comer y le dan de comer a tu pueblo. Eso no era cabildear, era barbear, por eso fracasó Nino, las cosas van cayendo en su lugar, veremos qué pasa con el lavandero ahora de Anaya. Muratito, producto del nepotismo. No, y ahora tenemos otro, 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 no, no se crea que es el único. Fíjese que el candidato al gobierno del estado de, por ahí lo tenía yo, pero no me acuerdo, Roberto Alvores, es hijo del gobernador Roberto Alvores, Roberto Alvores era el gobernador allá en Chiapas y ahora su querubín va a ser gobernador. Su querubín, cuando llega Aurelio Nuño, le dice que si quiere ser su padrino en la boda y le dice a Aurelio que sí, ya viene ese padrino de boda y él no estaba incluido como candidato a la gubernatura del estado. Entonces se hace todo un desastre. Aurelio Nuño dice yo quiero que mi ahijado sea candidato. Bueno, pues ahí está de candidato y él está muy contento porque dice que, bueno, pues está haciendo su campaña y está trabajando y está luchando y no sé cuántas mentiras o barbaridades. Y bueno, pues esto es lo que sucede con el caso de Roberto Alvores. Pero hoy en el periódico El País, este periódico El País es el periódico más leído en habla hispana, en toda la América Latina y también en España porque es de España. Ahí está la estrella. Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué pasó, Cuauhtémoc Blanco? El gol más exitoso de Cuauhtémoc Blanco es ganar la gubernatura. Y la va a ganar con una facilidad asombrosa. Tiene una ventaja impresionante sobre sus adversarios. Galloso viene con 10 puntos y este viene con 35. Galloso es el hijastro de Graco Ramírez, el gobernador. Es hijo de María Cepeda, la señora que para los trailers, cuando el desastre, cuando el sismo, para que bajaran todas las bolsas que llevaban para apoyar a los damnificados y ella ponerle la etiqueta con el nombre de su hijo. Entonces, pues, para que vea usted nada más como... Pues este no estudió en Harvard, creo que no terminó ni la secundaria, o si la terminó, no sé. Pero, pues, Cuauhtémoc Blanco gana. Y ya, ahorita ya no lo paran, ¿eh? Oiga, 35, 35. No, 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 es que es una superpaliza y el otro es un político de tiempo completo. Y este, pues, es un futbolista. O sea, ¿será un mal gobernante? Pues a lo mejor llega a ser un mal gobernante, pero de que ganó fácilmente y de que va a ganar fácilmente... Ah, ya la tengo aquí. Fíjese, va con 35.8. Con 10.9 va Manuel Rodrigo y con 10.0 va Galloso. No se le hace nefasto. Les lleva 25 puntos a los otros dos partidos. Este partido es el PES. Este PES es así el partido más chiquititito que hay. Es una vacilada porque es el de los cristianos. Este tiene una particularidad igual que el Movimiento Ciudadano con Alfaro allá en Jalisco. Y le voy a platicar cuál es. Aquí ellos van a ganar mucho dinero. Con los votos, las prebendas que va a recibir López Obrador, va a recibir el Partido del Trabajo con Alberto Anaya y también el PES con Hugo, que es el dueño, pues va a ser una cantidad significativa. Y obviamente de esa parte de dinero tendrá Cuauhtémoc también lo suyo. Pero en Jalisco no. En Jalisco Alfaro iba con el Movimiento Ciudadano, iba con el Frente, que lo representaba el Partido de Acción Nacional y el PRD. Y cuando llega el señor presidente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado dijo, no, 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 aquí vamos nosotros solos. Porque lleva una ventaja impresionante, Alfaro, ¿eh? Alfaro dijo que va a meter a la cárcel a la rata esta que está de gobernador. Ya sabe que Aristóteles Sandoval se ha robado todo lo que se ha encontrado porque su papá, como es magistrado, lo tiene ahí disponible para decirle, mijito, usted robe que aquí su papá es magistrado. Este es un nepotismo impresionante. No sé si se ha puesto usted a observar. Por el otro lado tiene usted, ahorita le platico también de Juanita la Poblanita. Pero Alfaro se queda con todo el dinero. No van a tener que darle ni cinco centavos al PRD, ni cinco centavos a Partido de Acción Nacional. Ellos fueron solos porque este cuate es un fenómeno. Este sí es un político, es presidente de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, ha hecho un buen trabajo y la gente lo quiere. Punto, se acabó. ¿Qué va a suceder con Juanita la Poblanita? Hoy vi algo que me llamó la atención. Hay un reportaje que viene en los noticiarios, a lo mejor ya lo vio usted. Y en ese reportaje aparece Juanita la Poblanita con muchas señoras. Y entonces empiezan a hablar de que esto es el proyecto del río Atoyac. No me pregunte qué es el proyecto ese porque no lo sé. Y entonces empiezan a hablar, se ve que están hablando, no sé, me da la impresión que es desayuno. Y siguen hablando las señoras, les hacen, las van a poner así, las van pasando, las van pasando, las van pasando. Atrás los guaruras, que no sé por qué no los quitaron. Eso se vio espantoso. Ahí podían haber quitado los guaruras. Aquí los guaruras. Se veían espantoso y no más debería quitarlos. Entonces, ya después de todo ese approach que le hicieron con las cámaras, sale inmediatamente un señor Enrique Doger. El señor Enrique Doger también está en eso, ese es del PRI. No sé quién sea el señor Enrique Doger, para que vea usted que esto está pagado por Rafael Moneno Valle. Se llama Enrique Doger, no pinta en lo más mínimo, porque es el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Puebla, es un pobre diablo. Pero no pusieron al competidor de Morena. Ahí sí no, no aparece Miguel Barbosa. Pues ya que estaban hablando del proyecto a Toyaco, iban a haber también tomado al señor Barbosa. Pero como Barbosa le dice Juanita la Poblanita, y el dinero era de Rafael Moreno Valle, dijo ni madre. Bueno, entonces, ahí tiene usted lo de Juanita la Poblanita y Rafael Moreno Valle, que bueno, pues están locos, porque si llegan a perder, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y allá del Estado de Guerrero, en donde es uno de los estados más peligrosos, bueno, pues el señor Astudillo ya decidió a su fiscal carnal. Bueno, fíjese que el fiscal Javier Olea, yo lo veía diario en el hotel ahora que estuve en Acapulco, porque él va al princes, al gimnasio y a todo lo que tiene que ver con el spa y todo lo que tiene que ver con ese hotel. Sí, diario, 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 porque es un cuate muy delgado, no sé si lo vio en la televisión. Bueno, cuando lo corre, lo corre Astudillo, lo corre porque más muertos no puede haber, pues yo me imaginaba que iban a poner otro fiscal del tamaño de Javier Olea. Javier Olea no pudo, pero no porque fuera cuate de Astudillo, fuera su pariente, no, no, no. No pudo porque lo rebasó todo y él se sentía así como que lo habían achicado bastante porque pues le costaba mucho trabajo, salía adelante. Él fue el defensor de Lidia Cacho cuando lo de Aguilar Cíncer, que estuvo defendiendo a todo lo que tenía que ver con el gober precioso, con Mario Marín. Bueno, entonces Javier Olea es una persona respetable en el estado y todo, pero ahora pusieron a un joven que es el mejor amigo de Héctor Astudillo, pero del hijo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Pero cómo se llama este señor? Se llama Jorge, Jorge Suriel de los Santos. Está raro el apellido, pero bueno. Jorge Suriel de los Santos es el nuevo fiscal carnal, que es el mejor amigo de Héctor Astudillo Jr. Ya. Tenemos tantos problemas y vamos a poner fiscales carnales. Tenemos tantos problemas y no hemos dejado que pongan aquí un fiscal carnal. No por eso se detuvo la entrada de Raúl Cervantes a la fiscalía, porque se dijo no aceptamos un fiscal carnal. Y allá, en el estado de Guerrero, que hay tantos asesinatos y tantas muertes, pues ahí sí se permitió. No sé, no lo alcanzo a entender. Pero bueno, como dice Roberto Alvores Guillén, yo desde que era niño sé de política. Desayunaba política, comía política y cenaba política porque mi papá era político. ¡Ay, qué padre! Y su papá lo puso de gobernador porque su papá fue de gobernador. ¡Ay, no, qué padre! Este, no, maravilloso. No, es maravilloso esto. Lo de Murat, este, su papá también lo puso de gobernador. No, es así como, pues no sé, como, pues un sitio elegido por Dios para que el nepotismo florezca. De tal forma y de tal manera que hace un ratito le platicaba yo de lo que se había robado el señor Nuño, que eran dos mil millones, pero no le platiqué de lo que se ha robado este cuate. A ver, pásamelo, ¿no? Porque estaba muy lejos. Pásamelo. Este, fíjese que también está Narro en el robadero. Este, ¿cómo? Y también está Pepe Calzada. Ya se cayó algo. A ver, fíjese. ¿Cuánto se robó Pepe Narro? Pepe Narro, pues no se robó mucho. Se robó, eh, ay, no, del porcentaje, mil cuatrocientos sesenta y cinco del porcentaje de lo que le dieron para que fuera candidato a la presidencia. Según él, iba a ser candidato. Y Pepe Calzada, que ya ni siquiera está en el gabinete, ay, se robó poquito, doscientos cincuenta y cinco, no, pues no se robó mucho. Este, pelanos, Nino, ¿qué es lo que digo? Ay, sigue el bronco. No, el bronco ya habla más fuerte, habla más fuerte. Amlo ya caduco, ya ni los lees, Nino. Es que estaba yo muy metido con esto. Es que me tiene, lo de Margarita me tiene asombrado y apesadumbrado. Asistente de Nino, dile a Nino que aquí estamos. No, ya no hay nadie. Vamos a ser así como un asistente fantasma. Nino, habla más fuerte. Margarita con Mead. Margarita con, no, ya Margarita no, porque dice que Margarita se va ahí con Anaya. Nino Canino, eres un máster. Este, acá actuamos, ya no es tele, aquí interactuamos, no es tele, por favor, Nino, pon atención. Margarita declara, declinará por mí o por Anaya. No, no puede declinar porque se está denunciando. Pero a ver si declina o renuncia es lo mismo. O sea, no tiene ningún voto. Nino Canino, eres máster. Margarita va a hacer las cubas del, ya sabes de quién. Está chido el traje aquí en Pom Pom. Pero, este me lo regaló Peña. Está bonito, ¿no? Ya no le quedaba a Peña, ya está gordito. Asistente duende, dinos que nos lea. De veras, no está. Ay, no está Felipe Calderón, ¿verdad? No está Felipe Calderón. Bueno, hoy vamos a tener el debate, el debate de los aspirantes. Pero, vale bolillo los cuatro que están ahí de relleno. Yo creo que lo que va a estar interesante es los de Shane Baum y también los de Alejandra Barrales. Pero hay, Nino, esto no es televisión, ¿eh? Y tú, Nino, ¿por quién declinas? Ah, yo declino por el que sea. Ya para lo que... Nadie me pela. Nino ya ofreció 26 votos junto con Iztapalapa. ¿Salpica agua el clavel? No. ¿No estrategia de Felipe Calderón con Mids? No, no creo. Facundo, hola. Los trajes de los regalos Silvano Aureoles. Pinche Silvano Aureoles, ese sí trae unos trajes de 800 mil pesos cada traje. De lo que se roba ya en Michoacán, ¿no? Zabala de hoy en adelante se va a dedicar a curar a los crudos. Bajarán AMLO por medio de encuestas. Yo creo que le tienen preparado algo a AMLO. No sé qué, pero algo le tienen preparado. Nino Guapérrimo, ¿cómo te va, Lulú? Te mando muchas veces la barraiglas y ya va perdiendo y se va a Miami. Miquel se va a poner rudo con barrales. Miquel dijo que va a ir rudo contra barrales. ¡Rudo! ¿Qué es rudo contra barrales? Ya, a ver, ¿qué le va a decir? Que no ha pagado sus impuestos. ¿Qué es su departamento? ¿Qué es su casa? Que los 100 millones de pesos que tiene en no sé cuántas casas, o no sé en cuántas fincas, o no sé en cuántos terrenos. No, no tengo la menor idea, pero son 100 millones de pesos. ¿De dónde los sacaste? A ver, ¿de dónde los sacaste? Que nada que le hagan sirve, Nino. Que se esté aliando Margarita con Pepe Meath. ¿Quién gana la Ciudad de México, Nino? Pues yo creo que va a ser de dos mujeres. Yo a Miquel. Es un homofóbico. Yo a ese no le veo... A ese nomás lo veo... Y paga lo que debe. Y parece inspector de impuestos. ¿Qué va a pasar en tercer grado con la Zabala? Pues nada, pues ya no va a estar. Ya. Salió hoy en la mañana diciendo, ya me voy. Uy, ¿cómo viste el spot del tigre del pez? A mí me gustó. Zabala, ¿qué? Es de Closet. Saludos cordiales y después vendrá el Bronco y el Pinto. Yo creo que el Bronco está muy... Pues a él le vale madre seguir con cinco puntos, porque se la pasa diciendo barbaridad de inmediato de la República Mexicana. Ya cuando regrese nuevamente a Nuevo León, pues no sé si vaya a llegar con alguna experiencia. Amblo va a ganar besos, Nino, dice Marta. Marta también te mando besos. Nino, me gustas mucho. Vamos por un Bacardi. Pues sí, ahorita de una vez. ¿Quién podrá fulminar al peje? Está difícil. Son muchos puntos. Los empresarios ya no quieren soltar lana para la amárgara. Es que lo de la amárgara no servía para nada. De veras. A ver, si vas con cuatro o cinco puntos... No estábamos discutiendo el otro día de que cometieron un error. Garrapal, 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 Mid y también Anaya peleándose por el segundo lugar. Zavala será acusada de desvío de votos del PAN. Era un suicidio. Lo de Amar Graciela, no sé por qué la pusieron. Miquel, Miquel no te puede ver, Nino. ¿Por qué no me puede ver? Ah, me odia. Ah, pues ese es homofóbico. Invita a Mausana a tu... A ver, pero ¿por qué no me puede... Ah, no te puede ver o no te quiere o me detesta. Miquel, ahora dile misógino. No, aquí lo va a decir misógino. Es homofóbico. Pero esto es así... Ya sabes que de los que perro que ladra no muerde, Nino. Solo chupa con calderón o con cualquiera. ¿Viste el megapuente en Crimea que inauguró Putin? Ese sí, ese sí lo tiene madre. Que igual que el PASO Express, cuando va caminando, está la... Bueno, ya había anexado Crimea a Rusia. Yo voy con Miquel, perdón. Perdón, con Michael Jackson. Puta, ya bailaste. Miquel para el SAT. Eso, mira, eso estaría bien. Yo si fuera el señor Videgaray, lo pondría en el SAT. Ah, no, porque ya se va, ¿no? Y si se van, ¿a quién le van a dejar el SAT? ¿Se lo va a quedar lo sobrador? Puta, nos va a meter a la cárcel a todos. ¿Por qué tanto nepotismo? ¡Ay, se me olvidó Veracruz! Se me olvidó Veracruz, se me olvidó Veracruz, güey, no. No me recordé. Pero ahí está padre, porque Miguel Ángel Yunes le entrega el poder a Miguel Ángel Yunes y no cambian papelería. Es el mismo nombre y el mismo apellido. Está padre, ¿no? Bebé Yunes. Así le dicen el Bebé Yunes. Saludos cordiales desde Veracruz. Miquel, voto perdido. El Bebé Yunecito, claro. Nino, imagínate un SAT con AMLO. Puta, no, imagínate un SAT con AMLO y con Fox en la cárcel, cabrón. ¿No viste lo que hizo José Antonio Meade? Haciéndole ahí, pues, un reconocimiento a Fox, que estuvo platicando con él. Ya me imagino a Fox diciéndole, ese pinche López, hay que acabarlo. ¿Y por qué lo quieres acabar? Porque si nos va a meter a la cárcel a la Marta y a todos los prestanombres que nos hicieron el favor de quedarse con una lana nuestra, ¿no? ¿Qué va a pasar con la foto de Marga en la boleta? Nada. Pues ahí se queda. Una mano a la cruz y silla. Ni no invita. Ah, otra cosa. No la vayan a cruzar porque estás invalidando el voto. Fox estaba marihuana. Mira, con eso de que está apoyando tanto la marihuana, ya no sé si está marihuana o eso de estado anímico. A eso, asco los yunes desde Jalapa, Veracruz. Es que yo no entiendo lo de los yunes, te juro. Voy a poner a mi hijo porque mi hijo es el que debe de estar de gobernador para que yo siga robando seis años más. A ver, yunes empieza a robar con Patricio Chirinos. Cuando Patricio Chirinos es gobernador del estado, siempre andaba con Salinas de Gortari. Entonces, obviamente, yunes era el secretario general de gobierno. Después la maestra se lo trae, lo pone en el liste y sigue robando. Y ahora, pues, ¿más? Pues ya con los aibis que tiene ahí en Madison o en la calle de Madison o en Nueva York es más que suficiente. ¿A poco eres gay ni no? No, no. Ya ahorita, ya sería muy tarde. Eso lo hubiera hecho a otra edad, a una edad temprana. Entonces, me ha salido del clóset y lo hubiera disfrutado. Pero imagínate ahorita, puta, que ha de ser dolorosísimo tener que recordar que no fuiste gay. Ya, a esa edad ya no serías. Chinguana la corbata, Nino. Gracias. Pinche Yunes Rata. Ah, pinches. Los dos. Ah, y además tienen otro hermano. Todos son Yunes ahí, porque el Yunes del PRI también quiere ahí acordonarse. Roberto Giuliani ya dijo que ganará AMLO. El Giuliani, ¿te acuerdas cuando vino aquí a México? Lo trajo Marcelo Ebrard. Lo pasearon en la zona rosa, le dieron una vueltecita y él dijo, ¡cero tolerancia! Ya. ¡Ah! Lo regresaron. ¿Cuál cero tolerancia? Siguieron robando y siguieron haciendo lo que quieres. Es la neta, cabronón. Chido tu campo de golf. Y todo eso no lo tiene ni Obama. Él gobernaba con Chirinos, solo era su títere. No. Yo creo que no era el títere, era el que se llevaba la lana, porque el que andaba de viaje siempre era Patricio Chirinos. Siempre andaba con Salinos. Nino, saludos desde Tabasco, dice Guadalupe Domínguez. Ricardo, eres mi dolor. Nino, te mando un beso. Bueno, ya no alcanzará. Este, Héctor Bejarano. Putin, ¿qué va a pasar ahora? Le afecta a AMLO lo de Margarita. A ver, ¿en qué le va a afectar si el otro tiene 45 puntos? Tres, cuatro puntos, pero en lo más. A ver, a Margarita la pusieron para quitarle puntos, o para quitarle votos, a Naya. Y al Bronco para quitarle votos a López Obrador. Ninguno de los dos ha servido absolutamente para nada. Y conste que llegaron haciendo trampa los dos. Tengo una noticia maravillosa. No va a haber fraude en esta elección. Es la primera elección que gracias a la FEPADE no va a poder haber un fraude. ¿Va a entrar Martita Sagún de Margarita? Ay, otra. No, de Juanita. Dale de comer al duende Jelipe. No, ahorita no, porque está borracho apenas. Hasta el rato que ya está crudo. Nino Lerdo, que ya no vi. ¿Tú le crees? ¿Cómo llamas a tu perro bonito? Está bonito, véndemelo. No, mis perros no los vendo ni los regalo. Para nada le afecto. Va un caballo de Hacienda directo al grande Hamblo. Saludos, Nino. Me ilustras con los comentarios que después dice joyita de gobernador que tenemos en Campeche. Alito Moreno es una rata, porque antes era una rata de Camilo Muriño y ahora es una rata de Peña. Porque siempre que llega Peña le dice, ay, presidente, lo tenemos en nuestro corazón. No nos deje. ¿Ya explicaste lo del fraude? ¡Ay, lo del fraude! La FEPADE, la FEPADE, se le ocurrió algo maravilloso. Este de la FEPADE debería ser presidente de la República. Fíjese que, ¿cómo se llama este güey? Héctor, no sé qué. Héctor Díaz Santana. Tiene apellido de que vende la mitad del país, ¿no? Tiene así como apellido de, ya sabe usted qué. No, ojalá y no, ojalá y no. Ya con los que tenemos. Ah, no, nomás tuvimos a Porfirio y a nosotros, ¿no? No hemos tenido otro dictador, ¿no? Bueno, pues este que tiene apellido de dictador mexicano, dice que la FEPADE va a salir con 6 mil agentes. ¡Tarán! Para cuidar todas las casillas de la República Mexicana para que no haya fraude. Este sabrá que hay muchas más casillas que para 6 mil. Imagínense, 6 mil agentes van a cuidar que 6 mil casillas. Puta, pues ya le hicieron trapo al PEG. Yo creo que el PEG así no va a ganar. Bueno, no voy a enfrentar al ejército, dice Javier Corral. Eso de Chihuahua está más difícil de lo que usted y yo nos imaginábamos. La defensa de Alejandro Gutiérrez, el secretario adjunto de Mario Fabio Beltrones, ha solicitado al juez de que en caso de que no les entreguen a Alejandro Gutiérrez, ellos van a utilizar soldados para sacar del reclusorio a Alejandro Gutiérrez del Ceperezo número 1 de Chihuahua y traerlo a la Ciudad de México al... ¿Al qué? ¿Al reclusorio Norte? ¿Con militares? ¿Pero los militares qué tienen que hacer ahí? A ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que representa Alejandro Gutiérrez? ¿Qué sabe Alejandro Gutiérrez que inquieta tanto a Mario Fabio Beltrones? ¿O le preocupa mucho que esté detenido por Javier Corral? Javier Corral dice, tengo una bomba de tiempo en mis manos. Imagínate. ¿Qué te va a pasar con el dinero que el INE le dio a Margarita? No lo sé. Nino, te creo más a ti que a los de Televisa. Ahí vamos, ahí vamos. Motínen en el reclusorio. Nino, ya regresa a la TV abierta. Si no me contratan, ¿cómo voy a regresar? Beltrones era el bueno para el PRI, pero ahora es el malo para el PRI, ¿no? 200 millones por gobernador. 250 millones por gobernador. Pero si hackean al Banco de México, ¿por qué? Ay, que hackeen al INE y al SAT. Si se hackean al SAT, ay, sí, me daría gusto. Tómate tu pastillita, güey, ya se te va el avión. No, es que me olvidé de lo de la FEPAD, carajo. Bueno, no se me va el avión, se me fue el coche. Al rato el hijo de Romero de Chávez va a ser presidente. No, no, con esos coches no puede ser presidente. Más preocupado el padrino Beltrón. Vino, tiene tres amparos, ¿eh? A Gutiérrez le metieron una chinga para que hablara y ahora sí se lo quieren chingar para que se calle. Pues lo van a tener que matar, ¿eh? Porque si es así como tú lo estás explicando, de repente va a aparecer muerto. ¿Viste el que mató al exgobernador de Colima? Lo aprenden, lo llevan al reclusorio y lo matan luego, luego. ¿Quién lo mató? ¿Peligra la pensión de Fox? No, peligra todo lo que se robó Fox, la Marta Sagún y los hijastros. Ah, los hijastros de Fox. Ya no digas SAT, si no te van a agarrar. ¿El peje te conoce o sabe de tu existencia? Sí. A ver, entre locas no se tocan ni no. A ver, dígate si no sabe de mi existencia. Un día llega Amalia García con López Obrador y unas cajas de cartón para presentar en mi programa cómo Roberto Madrazo había utilizado el equivalente a 60 millones de dólares para su campaña a gobernador en el estado de Tabasco. Entonces venían ocho cuentas en diferentes bancos. Y las chequeras venían, bueno, esto se las dio alguien que odiaba a Roberto Madrazo, seguramente. Ahí venían los cheques, a quien se los habían pagado y todo. Bueno, así conocía a López Obrador. Pero él me platicó algo al aire que me dejó estupefacto. Y dije, inverosímil, inverosímil. Cuando me dijo, ¿cuánto crees que costó la campaña de Bill Clinton en los 50 estados de la Unión Americana? También costó lo mismo. ¡Venga, madre! O sea, se robó mucho dinero Roberto, ¿no? Los del PRI ya presentaron la rueda de prensa, la investigación que le hacen a Naya en España. Y no dicen que se robaron el dinero de los bancos, pero ocho de cada diez pesos son de los ahorradores. Eres chingón y no vas a tener programa hoy. Sí, sí, sí. Sí, hoy tenemos programa del Estado de México. Bueno, no sé si... No, pero alrededor del MAS todavía está, ¿verdad? Es que ya no sé quién es el gobernador. Me dijeron que él era el gobernador, pero no sé si es de Toluca o del Estado de México. Martita Raterita. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué terrorita! Pinche Nino, oye, ¿crees que la maestra sí es presa política y tú qué esperabas otra cosa? Las islas que vendió Cedillo a Clinton, ¡ay, pues a cambio de que le había ofrecido 20 mil millones de dólares para apoyar al país cuando lo del FOA! Pero, ¡ah, pues cómo no le iba a regalar eso! Pero, a ver, ¿por qué detienen o aprenden a Elbaster? Por Murillo Karam que dijo, ¡ah, pinche vieja! No quiere cooperar con la reforma educativa a la cárcel. Él la metió a la cárcel. ¿Quién torturó a los 39 de Ayotzinapa o fue en el... mientras él estaba de Procurador General de la República? Es el estilo, es el sello de la casa. ¿Capacidad para hacer un buen fraude a Peña? No, a él no, pero a sus huestes sí. ¿Vas a invitar a Alfredo al programa? Claro, Alfredo está invitado. El problema es que como no está en Toluca, pues no va a querer salir. El otro programa no se escuchaba bien el audio en Facebook. Pregunta por el encargado del despacho en vez de preguntar por del mazo. A ver, señor encargado del despacho. Pero me va a contestar Alberto Elías, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, ¿no? Ni no se escucha muy quedito. ¿Qué quieres que grite? Ya no invites a los ruquitos. ¡Ay, ya! Ya sé que les cayó mal ese ruquito. Fox y Calderón todavía tienen toallas de papel del baño y cubiertos que se robaron. ¿No viste? Hay una foto en donde va Fox y la Marta corriendo con todo lo que se saquearon de los pinos. Y no ves cómo le andas tomado. No, ando borracho. ¿Estás pedo? Claro que estoy pedo. ¿Te puedo el ser? No, me podras nada. Habla, habla con la vieja loca, por favor, dice. ¡Se oye más! ¡Se escucha bien! ¡Nino, qué buenas pierdas estuvieron en el debate del día de ayer! Mira, yo cuando vi, dije, eso va a salir en los memes. Y sí salieron. Invitación, compa, así ni no. Pues, ¿por qué no fueron? Deberían de haber ido. Y entonces podían haber estado interactuando con tan buenas piernas. ¿A cómo? El dólar a 20.30. 20 pesos con 30 centavos. Y si debes algo en American Express, en este momento que te llegue el pago, a 20.30 en la mano. 20.30 es mucho. Ya está más cara que la gasolina. Antes decías a dólar la gasolina y a dólar... No, 20.30 ya no. Bueno, ya me voy. Oiga, lo de Alejandro Gutiérrez sí me preocupa, ¿eh? Javier Corral dice que no va a enfrentar al ejército, pero no va a dejar que lo saquen. ¡Uy, qué paro! Ya cancelé mi American. Yo también, ya no pagué. Ya llegué. Nino, ¿cuándo veremos en el bote a Romero de Champs? Ay, cuando lo metan al bote, este va a empezar a cantar de cómo salpicó a todos. Dice que a todo el mundo le daba su lana. ¡Órale, cabrones! ¡Órale! Anaya sería peor que Videgaray. Compren buenos celulares jodidos para oír mejor a Nino. El dólar a 20, la magna a 20 y el peje a 20 de Anaya. ¿Ya te aburrimos? No, no. Nino, ¿qué va a hacer el presidente de México en tu experiencia? ¡Correr, cabrón! ¡Escaparse! ¡No, no, no! A ver, cuando lo de Óscar Espinosa a Villarreal decían que iba a hacer cuando dejé la regencia. En ese entonces no era jefatura de gobierno. Entonces ya cuando le da las gracias a Cedillo a todos los que estuvieron ahí del gabinete, este sale corriendo al aeropuerto y órale, güey, un vuelo a Canadá. Entonces todo el mundo dijo, se fue al norte o va a estar escondido en Estados Unidos o va a estar escondido en Canadá. Pero en otro vuelo se regresó hasta Costa Rica y por eso no lo encontraron durante mucho tiempo. ¿Quién va a estar en el programa al rato Papirín? No sé los nombres. Ya sabes que nunca sé quiénes van. En ese momento los conozco, pero si tú vas, que me daría mucho gusto que vaya la gente, recuerden que esto es Gavino Barrera, número 86, Colonia San Rafael, de 7 a 9 de la noche. Hay lugar para, yo diría que hasta como 80, 100 personas. No necesitan credencial de elector, no necesitan ser buenos o malos, porque siempre dicen, ¿eres bueno o eres malo? Porque ahora en el debate de Tijuana les están preguntando que si son buenos, buenos para qué. ¿O malo para qué? AMLO le dará amnistía a Peña. Rodrigo va perdiendo. Es muy elegante, Nino, por eso Videgaray ya se está mudando a los Estados Unidos. El dólar está a 19.61, acabo de checar, pinche Nino. Pues entonces dime en qué banco, güey, porque aquí en este dice City Banamex. ¿Qué pasaría si te roban, si se roban la elección a AMLO? Pues lo de siempre, me robaron, me robaron. A ver, ¿qué pasó cuando le robaron en el Estado de México? Nos robaron la elección, no se vale. No. Además ya es la última, ¿no? Juanito otra vez, pero esta vez con Carmen Salinas para completar el circo. Bueno, ya me voy a Juanita La Poblanita, le mando un saludo. Dicen que va a ser la próxima gobernadora, que ya va, que gana. Porque si pierde Rafael Moreno Valle, Tony Gali y Diódoro Carrasco irán al reclusorio del Estado de Puebla. No los vayan a traer aquí al reclusorio norte, nosotros para qué los queremos. Ahí quédense con ellos, ¿no? No pasa nada, si hay proude, pues qué va a pasar. Mira, ¿a poco pasó algo allá con Daniel Ortega? Mira, Daniel Ortega hizo todo lo imposible para sacar a Anastasia Somoza del poder en Nicaragua. Y él se plantó y tiene veintitantos años ahí de, pues no sé si de líder, no sé si de presidente. No se dice de otra forma, ¿verdad? No, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. En Pancomer, la venta en 2025, ya ves, está más cerca que el mío. Saludos desde Phoenix, ni no te ves cansado. No, agotado, qué cansado. Es que con Felipe Calderón toda la noche, imagínate, Felipe Calderón, diciéndome, no, pues que ya se va y que no sé qué hacer, porque yo estaba muy a gusto, porque podía hacer lo que quería mientras ella trabajaba. Pero ahora que los dos estén en Los Pinos, ah, no, ya no llegaron a los... Ay, si hubiera ganado Margarita, Felipe hubiera sido presidente nuevamente en Los Pinos. Si gana Marta, Marta Erika Alonso, si se llama la Juanita, la Poblanita, Rafael Moreno Valle gobernará seis años más en Puebla. Si gana Chimbón, el gobernador será Marcelo Ebrard. Si gana AMLO, armamos algo en tu campo de golf desde ahorita. Chupando con Calderón, Margarimpla se va con Anaya, Nino. Adiós, doble pensión. Un amigo tiene un salón en frente del reclusorio norte por si se te ofrece o se les ofrece. Nino, andas muy padrotón. Yoko. Saludos desde Jackson, Mississippi, Nino. Ya decliné por AMLOV, 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 AMLOV. En Scotiabank, 2014, está más barato. Sergio Guión, mi cuate de la Comisión Federal de Electricidad, saludos, un abrazo a Sergio. ¿Eres el padrotín del SAT? No, ese es Miquel Arreola, que está... Priega y priega y priega. Saca la prohibida por Miquel. Si hubiera ganado Zavala, tendrías que ir a chupar a Los Pinos, ¿verdad? Saludos desde Monterrey, si ganan AMLOV, te dan un programa en Televisa y regresas a trabajar. Nino, vamos por las chelas, ya es temprano todavía. La DEA se quiere chingar al PRI en PRD. Que gane AMLOV, yo ya me voy. Adiós, muchas gracias. En verdad, les agradezco enormemente que me hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos en la noche, nos vemos en la noche. Vamos a tener... Este programa de candidatos, pueden ser candidatos metropolitanos, candidatos de la Ciudad de México, candidatos del Estado de México. Y que, obviamente, bueno, pues el 1 de julio estarán intentando ganar esta elección. ¡Guaco Tejas! Saludos desde Iztapalapa. Años de no verte Nino. Abrazos, mi querido amigo. El SAT con Anaya estaría peor para ti. ¿Pero por qué? Con Anaya, si me llevo y con el... No, pues con Videgaray no mucho, pero... Nino desde California, comprando en México. Hasta luego. Desde Monterrey, Ajuá. Gracias. Bendigo al dólar. Estáis de tener toda tu lana en dólares. Nino regala unas gorras. Bye, guapo. Eres un máster. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón.